Pues este mensaje que te quiero compartir viene desde el corazón y viene a nombre de todo Grupo Eclipse. ¡Feliz Navidad! Te deseo que tengas un día lleno de paz, lleno de tranquilidad, lleno de salud y también te deseo un año 2024 lleno también de felicidad, de paz, de armonía en compañía de tus seres queridos. Y como este árbol que tiene muchas esferas también hay muchas cosas importantes para el ser humano. Número uno, te deseo salud. Número dos, te deseo unión familiar. Número tres, te deseo coraje para que enfrentes estos retos que van a venir en este año 2024 porque te lo quiero compartir. Sí, la vida está llena de momentos felices, momentos llenos de luz, pero también va a haber obstáculos. También va a haber momentos de obscuridad, pero estoy segurísimo que tienes todo lo necesario para salir adelante y que ese infierno acabe tarde o temprano. También te quiero compartir que lo principal en un ser humano es tener paz, tener tranquilidad y te deseo eso para este año 2024. Y por último, a nombre de todo Grupo Eclipse y de un servidor, Abraham Cobian, te quiero decir gracias. Gracias por darme la oportunidad de entrar todos los días a darte las noticias y a entregarte mi corazón y mi alma y deseo que todos esos sueños que tienes en tu cabeza y que tienes en tu corazón se hagan realidad y que construyas un México mejor, un metro cuadrado mejor para poder decir al final todos los días de nuestra vida hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Felices fiestas y nos vemos pronto.